Estamos de vuelta con más información aquí en Noti 13 de la tarde y les comento que nuestra compañera Valeria Barrios conversó con la doctora Claudia Shevon, Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. Platicaron del proceso interno de Morena y lo que viene para su proyecto. Vamos contigo. Hola, doctora Claudia. Le habla Valeria Barrios de Canal 13 Puebla. Ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes precisamente mientras daban los resultados de la encuesta y quisiera preguntarle, sin duda marca un precedente, ya lo decía usted, es un hecho histórico, una mujer como candidata y hoy por la mañana, decía Mario Delgado, justo que aquí la diferencia que hace con otros partidos es que el pueblo eligió. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ven el panorama? Sobre todo porque no es la única mujer precisamente que está ahí al frente y que quiere también ser presidenta de México. ¿Cómo ve la situación comparada con otros partidos? Bueno, primero pues obviamente da gusto que más mujeres participen, siendo mujer pues es algo muy importante y hay que felicitarnos por ello. Pero lo importante también es que no es una disputa que se va a realizar el próximo año solo de género o de los derechos de las mujeres o el símbolo de que las mujeres estemos participando, sino hablamos de proyectos de nación. Y cuando hablamos de proyectos de nación, ellos son el PRIAN, el viejo PRIAN, porque ahora se llaman Frente Amplio, pero en realidad son los mismos de siempre, que fueron derrotados políticamente en las urnas en el 2018 y que no han presentado un proyecto distinto. De hecho ellos siempre hablaron en contra de los programas sociales, los diputados de ellos votaron en contra de que la pensión universal a adultos mayores estuviera en la Constitución. Ellos siempre han hablado mal de eso. Ahora hablan bien pues porque les conviene, pero no porque sea parte de su proyecto. Entonces por eso decimos que ellos representan el pasado y nosotros representamos la esperanza de México. Decía hace un momento que en cinco años no se puede hacer una transformación completa. El presidente de México, desde que ha estado al frente, siempre ha hablado de una transformación. Han cambiado muchas cosas. Vemos un país distinto hablando, por supuesto, de todos los programas, planes que se han implementado por parte del presidente. Quisiera preguntarle, en el panorama, pensando en que usted fuera la elegida, fuera la presidenta de México para el próximo año, ¿le daría continuidad a todo este plan del presidente? Y también quisiera preguntarle, ¿qué sería lo que hace falta para nuestro país? ¿Qué cambiaría? ¿O cuál es el plan que tiene usted para los próximos años? Digamos que ya habrá tiempo para hablar del programa, pero puedo plantearte líneas generales que son importantes. Hay una parte muy importante de los proyectos del presidente que hay que consolidarlos. Y me refiero a los proyectos de infraestructura. El Tren Maya se inaugura en diciembre de este año y va a iniciar un proceso de consolidación, pero nos va a tocar consolidarlo con un proyecto que potencie el turismo en el sureste y el desarrollo económico, porque no solo es un tren de pasajeros, sino también un tren de carga que va a permitir también el movimiento de mercancías, el transísmico, el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, muchas obras que se están haciendo en puertos de nuestro país que van a permitir potenciar el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que ya es muy importante. México pasó ya a ser el primer país exportador hacia Estados Unidos, por encima de China inclusive. Entonces, todo ello, pues evidentemente nos va a tocar consolidarlo. Hay que seguir haciendo obra pública que potencie la inversión privada. Los proyectos de ferrocarriles, los proyectos de puertos, los proyectos de presas, de carreteras. Muy importante también los servicios públicos municipales, el tema del agua, que sigue siendo un tema fundamental en el centro y el norte del país. Y al mismo tiempo, pues lo que ha sido mi perfil toda la vida. Yo soy un ambientalista, yo pienso que debe de acelerarse la transición energética. Creo también que hay que potenciar más los derechos de las mujeres, hacer los leyes y al mismo tiempo revisar que se cumplan, que se erradique la violencia contra las mujeres. Y el tema de seguridad, que van bajando los índices delictivos, pero hay que darle un impulso también muy importante. Nosotros en la ciudad hicimos una estrategia que nos dio resultados y creo que son estrategias que nos van a permitir seguir dando resultados hacia adelante. La doctora Claudia Sheinbaum también reiteró que el proceso de encuestas al interior del partido se desarrolló con transparencia. Y si ustedes ven las encuestas, pues realmente es muy parecido el resultado, con sus más menos, como siempre ocurre en una muestra representativa. La diferencia entre su servidora y Marcelo, la que menos nos da, es un poquito más arriba de 10 puntos y las demás alrededor de 14 puntos de diferencia. Entonces, pues es una encuesta, son encuestas muy contundentes, muy representativas. Y por supuesto, como lo dije ayer, siempre vamos a tener la puerta abierta, tendida a la mano a Marcelo, para si él quiere incorporarse, reincorporarse, siempre va a estar la puerta abierta, pero es una decisión de él, de nadie más que de él. Finalmente, la doctora Claudia Sheinbaum aseguró que respetará los lineamientos que marca la ley, pero manifestó su interés por seguir recorriendo el país. Sí, a ver, hoy inicia el proceso electoral formal en nuestro país, entonces ya son nuevas las condiciones en las que podemos seguir moviéndonos por todo el país. Pero eso no va a evitar que se interrumpan mis visitas a todas las entidades de la República. Gracias, doctora.